Desde hace 19 años nació Bocaranda Show Production. Tiene programación para toda la familia. Somos expertos, manejando el contenido para todo público, cumpliendo a cabalidad los objetivos comerciales de nuestros clientes. Tenemos la infraestructura y los conocimientos para desarrollar programas infantiles, variedades musicales, humorísticos, de concursos, noticiosos, documentales, dramáticos, la planificación de logística necesaria para eventos de todo tipo y la realización de comerciales muy costo-eficiente. Llegamos al público porque antes de comenzar cualquier proyecto, estudiamos el mercado, sus necesidades y contamos con los mejores formatos de televisión adaptables a cualquier pantalla. Bocaranda Show Production tienen la mayor tecnología y criterio para producir y dirigir programas de exportación que han llegado y están llegando cada día más a todos los rincones de Estados Unidos. Desde producciones sencillas, la de una complicada logística, animación gráfica, videoclips, comerciales y publicidad corporativa, así como asesoría y publicidad, sabemos exactamente lo que su producción necesita. Somos creativos. El éxito de su compañía es nuestra meta y que su producto supere las expectativas. Contamos con un equipo de productores muy competentes y que garantizan el adecuado manejo de la imagen, el ritmo y la música, por supuesto. Hacemos de su banda sonora un hit. Para solo nombrar a algunos de nuestros clientes, le podemos mencionar Honda, Jodetel, Canal 22, Canal 41, José Luis sin censura, María Elvira confronta, El Gordo y la Flaca, La Corte del Pueblo, Al Rojo Vivo, Univision Network, Marta Susana, Telefutura, Hispanic TV Network, ¿Necesitas saber algo más? ¡Contáctenos! ¡Vamos a producir éxitos juntos!